El partido de la Revolución Democrática presentó en relación a la protección de personas que se encuentran en situación de inmigración en el país. Estoy totalmente de acuerdo, simplemente es un asunto de procedimiento que los puntos me parece importante separar las recomendaciones, los exhortos que se hacen a instancias del ámbito ejecutivo respecto de la que refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Queda el primero tal cual, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio. El segundo queda igual y agregaríamos un tercero que refiera específicamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo aquí una reacción muy breve, que si me permite la propongo. Sí, perdón, sí es tan amable de bajarlo a una reacción ya para un tercer punto de acuerdo. Sí, pero son materias distintas. Suprimimos el primero a Comisión Nacional y abrimos un tercero. Y sería tercero, la Comisión Permanente le solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe sobre las acciones que ha emprendido o está en proceso de para promover y prevenir los derechos de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio nacional. Informe sobre los actos que ha emprendido o está por emprender. Para promover y prevenir, las dos cuestiones, los derechos de las personas migrantes, los derechos humanos de las personas migrantes que habitan, ya hay quienes ya habitan acá, tienen su residencia o están en situación de tránsito, entonces sería habitan o transitan por el territorio nacional. Es cuanto, Presidente, si están amable. Muchas gracias. Gracias.